Yo tengo una lista y aquí yo limpie el cuarto de mi mami, mi cama es un pomper y esto es el sofá, limpie la sala y limpie el baño y limpie la escoba. Yo limpie, yo limpie la escoba y después trapie y después yo usé los buenos trastos pues esto como voy a dedicar solo falta dos de dos, falta dos y yo usé los dos, ok? Ahorita yo voy a poner los trastos. Me encanta lavar los trastos. Le encanta lavar los trastos y que hace mami entonces cuando tu limpias? A mami, a mami se llena. Osea que mami esta dormida y tu pilas te pones a lavar, no? Si, te pongo a limpiar. Ya. Ah, mira. Que pobrecita mami se cansa de hacerlo todos los días también. Está bueno que lo hagas de vez en cuando. A ver entonces ya casi terminas? Si. Si. Lo pate que esto ya. Ya. Y puede que no te vea. Mira y que, y que le recomiendas a las personas que te están viendo. Que les puedes decir a las personas que te están viendo? Yo no sé ¿Terminaste? Ajá ¿Y yo? Tú citas a ayudar a tu mamá A limpiar Cuando está en el medio Tú puedes Hacer una sorpresa Así las limpias ¿Verdad? Sí, como hacías una sorpresa Esa fue una sorpresa para mí, mi amor Bueno, tira un besito Dile adiós, amigos Espera, amigos Yo voy a limpiar O sea que eso es lo último De tu lista Sí, ya nada más limpio Y después Esto está Todo listo